¡Gracias! No hay muchas solas, no hay suporta, que no hay que ser, la forma de ser No hay sin más, un regalo de un amigo, no hay que ser, la forma de ser No hay niñas, 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 no hay niñas No hay niñas, no hay niñas, no hay niñas, no hay niñas, no hay niñas Cuando mires el amor de la Ngara launch, no deás va a salir Pero no te aportar, porque húmy la moda que de eraves cada algodad es mi señor ¡De aportar tus hijos! No hay niñas, en tu camino, en tu momento, salvinete hay por yo a ti Que la noche se sienta en el mundo por las piernas que solo te aplaudes Y cuando me casara, se acorde a mi que te quiera más Tú ya no lo podrás entender Que a la noche se levanta, se acorde a mi que te acordarás de La noche se levanta, se acorde a mi que te acordarás de La noche se levanta, se acorde a mi que te acordarás de La noche se levanta, se acorde a mi que te acordarás de